Voy con mi llanto por las calles de mi barrio, y herido va también mi pobre corazón. Una gran pena me atormenta y me enloquece, porque no he conocido la verdad y el amor. Por todo el barrio se regó mi pobre llanto, y nunca comprendieron mi pena y mi dolor. Solo las copas ganan valor a mi existencia, y solamente muerto se acaba mi llorar. Lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio, son más tristes que el dolor. Mi corazón y todo serán testigos, que he perdido la razón. ¡Oye, compadito! ¡Y cómo grita Guajá que esta noche! ¡Así vemos a mi gente, compadre! ¡Qué bonito! Mi pobre llanto se regó por todo el barrio, y nunca comprendieron mi pena y mi dolor. No tengo amigos, porque no son sinceros, solo Dios que conoce la verdad y el amor. Una mujer, se fue de mi existencia, dejando de un recuerdo que nunca olvidaré. Otra jugó, con mis nobles sentimientos, por eso en este barrio por siempre lloraré. Lágrimas, 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 lágrimas de mi barrio, son más tristes que el dolor. Mi corazón y todo serán testigos, que he perdido la razón. Y me cantaron, me caí de la nube, me revolqué, grité y canté de sentimiento, me recordaron a un amor que yo antes fui. Y en que la banda se recuerdan muchas cosas, y los mariachis son los amos y señores. Hay tomas cuatro, cinco, veinte, treinta copas, y las canciones que recuerdan tus amores. ¡Ese grito, compárenme! ¡Ese es todo el corazón! ¡Así lo bailan, mi gente, saludos y compárenme! ¡A la familia Morales! Les pedí veinte, treinta, cinco mil canciones, y me cantaron, me caí de la nube, me revolqué, grité y canté de sentimiento, me recordaron a un amor que yo antes fui. En el que la banda se recuerdan muchas cosas, y los mariachis son los amos y señores. Hay tomas cuatro, cinco, veinte, treinta copas, y las canciones recuerdan tus amores. Mis sueños se van quedando muy lejos, ya no me llega mi padre la mano, solamente sus consejos. Viven en mí, los recuerdos de niños, cuando un estrella deseaban. Como recuerdo a mi padre, que con estos sonreídos, mientras mi madre miraba. Oscrimiento despacio, tendré, con que lentitud avanza. Como quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa. Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos y le lleven su cabello Oh Señor, de todo el tiempo te pido, porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad lo entiendo, Dios mío, porque se nos va lo nuevo Cuando se canse un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el brazo y vamos a ver, ¿qué vas a decirme? El aplauso fuerte a nuestros compañeros, con permiso Sigue el ambiente famoso como música